Hola amigos, hoy venimos con un nuevo video después de varios meses, hoy venimos con otro video para el canal, espero les guste, mi amiga Francesca hablará sobre el tema del video. Se tratará de hacer unos retos, espero les guste demasiado porque los niños tratamos de rico a grabar este video después de estar ausentes en el canal. El primer reto es estar en Manuel, que tome sus medidas y lograr el brazo, el brazo. Vamos a ver, voy a ver cómo nos sale. Tres, dos, uno. Esto María Belén, pues la reto a que vaya donde está esa persona y le chupe un pie. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya por allá. Oye, la cabeza. ¡Y le tienen que dar una morcida! ¿De dónde? ¿De dónde está la cara? ¡Vamos! 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 Amigos Amigos ya saben como terminamos este video de los retos que cumplimos este video es corto pero espero que les guste demasiado y estemos bien y aves al canal porque es bien la fiesta extraordinaria en este canal como pueden ver los dejamos con este hermoso paisaje, una de las mejores plagas de Guatemala que es Monterrico como pueden apreciar el hermoso atardecer que nos esta brindando nuestro señor padre gracias a todos nuestros suscriptores siempre apoyándonos y espero en un nuevo video nos sigan apoyando gracias